Bretaña acompaña tus mejores momentos Noticia extraordinaria en RCN Bienvenidos a una nueva misión en donde estaremos analizando el día de hoy el caso de McDonald's McDonald's se ha encargado de que su imagen sea de ser ese restaurante que está cerca en donde cada persona vive o trabaja en donde se ha visto eficiencia y un ahorro de tiempo además del sabor característico de su comida es percibido como una marca de familia, un espacio genuino y divertido donde se puede compartir y se incluyen a todo tipo de personas McDonald's ha vigilado la calidad de su producto y el servicio que ofrece por medio de encuestas a los clientes y también se esfuerza por mejorar todos los métodos de producción de sus hamburguesas para lograr simplificar las operaciones, bajar los costos y acelerar el servicio y entregar mayor valor a los clientes Esta franquicia de comillas rápidas que está actualmente en 126 países se tuvo que enfrentar en Estados Unidos a 25 demandas por parte de sus empleadas que de noción fueron acosadas sexualmente mientras trabajaban allí algunas de ellas tienen inclusive hasta 16 años La acción está respaldada por el Fondo de Defensa Legal de Times Up una organización fundada por celebridades de Hollywood precisamente para luchar por lograr un entorno laboral seguro y digno para las mujeres En esta acción legal también participa la American Civil Liberty Union En estas denuncias las víctimas principalmente afirman que la dirección de McDonald's está condonando es decir, haciéndose de la vista gorda con estos abusos y está sancionando por el contrario a las empleadas que están contando lo sucedido Estas acusaciones incluyen insinuaciones de tipo sexual, comentarios lascivos, tocamientos y exposición indecente por parte de supervisores y de mismos empleados Logramos comunicarnos con una de las afectadas y esto fue lo que nos dijo Bueno, mientras que estuve trabajando en el restaurante desde el principio ante que mis compañeras no se sentían muy cómodas con el supervisor que estaba en ese momento Yo pensé que era cuestión de tiempo para que todo se solucionara pero no fue así Cuando la me pasó a mí, tuve mucho miedo porque nosotros no nos permitimos perder un turno económicamente nos quedó muy difícil y más cuando intentamos hablar pero nunca nos ayudaron hasta que finalmente nos unimos y la organización ties up nos ayudó y también realizamos una marcha en contra de este tipo de abusos Los abogados de los denunciantes consideran que los gestos que ha tenido la compañía no son suficientes y consideran que la respuesta a la hora de compartir estos abusos no está siendo efectiva Por otro lado vamos con el periodista Jonathan Tomboa quien le realizó algunas preguntas sobre lo sucedido a una representante de McDonald's Buenos días, estamos con Estefania Aguirre, directora de comunicaciones de McDonald's Buenos días Estefania, ¿cómo estás? Quiero agradecerte a ti de antemano por brindarnos este espacio y por aclarar las dudas que muchos de los sostenientes deben tener Bueno Jonathan, muchísimas gracias por brindarme este espacio para aclarar pues bueno todo el tema de esta crisis y para también dejar muy en alto mi empresa que es lo más importante De antemano te quiero volver a agradecer Estefania por brindarnos este espacio a nosotros Y vamos a comenzar con una serie de preguntas que sé que vas a responder La primera es, ustedes como empresa, ¿qué estrategia están usando para gestionar esta crisis tan grande? O crear una empresa tan grande como McDonald's de estar preparado para esto ¿Qué estrategia están usando? Bueno, la estrategia que nosotros estamos utilizando como empresa es muy básica Principalmente nosotros queremos saber quién es la persona que cometió este daño Nos hemos dado cuenta por cámaras y por también testimonios de los demás empleados de que ninguno se ha dado cuenta de que esta situación estaba pasando Lo que queremos saber es quién es la persona que realmente se haga cargo del daño que cometió Nosotros como empresa queremos solamente lo mejor para nuestros trabajadores también para nuestros clientes y nos parece una falta de respeto que esto esté sucediendo en nuestra empresa Y que lo peor de todo es que esa persona haga parte de nosotros Entonces la estrategia que nosotros estamos utilizando es hablar con los clientes, hablar con los medios de comunicación e intentar arreglar un poco de esta situación Listo Stephanie, gracias por aclararnos muchas de las dudas que tenían muchos de nuestros televidentes acerca de este escándalo de esta crisis que acaban de sufrir ustedes Pero aquí me nace una pregunta que sinceramente muchos también creo que nos estamos haciendo Internamente y externamente cómo están manejando la comunicación de su empresa como tal Una empresa tan grande como McDonald's Pues supongo que debe tener un plan de crisis sobre esto Que interna y externamente Supongo porque cada manejo de crisis no importa Tien grande o pequeña que sea Siempre es importante ¿Cómo están haciendo ustedes? Bueno, nosotros como McDonald's Como empresa nos hemos sentido muy bien interna y externamente Es más, nosotros estamos creando una nueva campaña Que es cambiar la M por la W en el Día de la Mujer Que es para incentivar a las mujeres, ¿no? Para que se sientan apoyadas Para que se sientan amadas por parte de nuestra empresa Y también por parte de nuestros empleados, ¿no? Esta crisis pues obviamente generó muchísimos cambios Más internamente nosotros queremos cambiar Muchas personas que sentimos que no hacen parte de McDonald's Que es realmente Les pongo por contestarnos la pregunta que sinceramente Muchos de los televidentes y yo mismo me tenía Sobre la comunicación interna y externa que están manejando McDonald's Pero pues también nos nace una inquietud a mí personalmente Y también supongo que el público que nos está viendo Actual en sus casas Porque una empresa tan grande como McDonald's Una cadena de restaurantes tan conocida, tan familiar Que ya tantos años en el mercado No estaba preparado para una crisis Sabiendo que el acoso a la mujer Actualmente es uno de los problemas más graves Que sufren las empresas Supongo que McDonald's porque no vio Anticipó ese problema tan grande Bueno, realmente nosotros nunca imaginamos Que McDonald's iba a pasar una crisis como esta Nosotros obviamente sabemos la calidad de personas Que tenemos en nuestro equipo de trabajo Pero yo creo que en todas partes hay gente buena como hay gente mala Nosotros siempre intentamos dar lo mejor Intentamos que nuestros clientes siempre se lleven una muy buena imagen de nosotros Pero una cosa muy distinta es lo que hagan nuestros empleados al frente nuestro Bueno, gracias Estefania Guerre Gracias a ti y Matonas por brindarnos este espacio Para responder las dudas que muchos de nuestros clientes teníamos De antemano solo quiero agradecerte Y espero que todo en general salga bien Y gestionen esta crisis lo mejor que puedan Y sin nada más que agregar Seguimos contigo Silvana en el estudio De todo lo anterior se puede concluir Que faltó atención en las quejas y reclamos Antes de que estas aumentaran Investigar por mínima que fuera la sospecha Para que los casos no continuaran Y se pudiesen tomar las acciones pertinentes en ese momento Se presentaron crisis de mala conducta De la administración de McDonald's Porque hubo una falta de atención Por parte de los administradores de esa misma compañía Hubo una crisis de confrontación Porque no se tuvieron las conversaciones correspondientes Sino que se presentaron huelgas y escándalos públicos Y cancelaron a la misma compañía Y también hubo el rechazo de muchos de sus clientes Por otro lado hubo una crisis de honorabilidad Ya que altos funcionarios de la compañía Se vieron involucrados en este escándalo Violando las normas de la propia compañía Y manchando no solo su reputación como persona natural Sino también el nombre de la compañía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.